Música ¿Qué? ¿No lo vieron? ¿Qué? ¿No lo vieron? ¡Mami! ¡Te trajeron algo! ¡Te buscan! ¡Suscríbete! ¡Tiene que tener pieza ya! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Era mensaje de Tableta! ¿Qué es esto? Tiene un hermoso mensaje Sí, ya lo acabo de leer Número Santiago se presta Qué linda Están bellas Gracias Ay, qué belleza Es bonita, ¿verdad? Está bien que la disfruten Gracias Gracias chicos Bueno mi gente En el día de hoy Santiago Matías Le ha hecho lo que ha sido Este hermoso regalo A Caro Brito Luego de su despedida Del programa Desinfiltro Radio y Show Luego de esto Santiago Matías Le ha enviado Estas flores A lo que ha sido Su departamento De una manera muy especial Y con un mensaje Sumamente bello Para esta Y hermosa Bella dama Que en los últimos días Ha acaparado La atención La atención De todos los medios Digitales Luego de que saliera A la luz Unas declaraciones Del esposo De Sandra Berrocal Crazy Design De que estuvo Con esta persona Y ella totalmente Lo expuso A la palestra pública Con las informaciones Que ella tenía Y fue de esta manera Cuando todo Se ha desatado Y Santiago Matías Se vio En la obligación De despedirla De dicho programa Ya mencionado De esta forma Fue como Santiago Matías Quiso Reconciliarse Con la comunicadora Luego de su despido Así que Ella quedó Bastante satisfecha Luego de que El comunicador Le enviara Este hermoso Arreglo floral Así que Pendientes pendientes A más informaciones Este es su canal J de Urbano No olviden suscribirse Y activar la campanita Para más informaciones De sus artistas Y figuras Favoritas Pendientes 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 ¡Gracias!